Salud especial, apreciados estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia. En esta oportunidad les presento el modelo pedagógico de nuestra facultad. Mi nombre es Caterin Esteban Ojeda. Apoyo la coordinación pedagógica de tu facultad. Tú, apreciado estudiante, eres el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada uno de los docentes tenemos en cuenta tus conocimientos y experiencias previas. Cumples un rol activo, dinámico, participativo y colaborativo hacia la construcción de tus conocimientos. Diseñamos actividades de aprendizaje ricas en significado y adaptadas a tu contexto. Por ello, preparamos para ti espacios de desarrollo crítico, aprendizaje basado en casos, proyectos o problemas de tu realidad. Apoyamos el conocer, hacer, ser, convivir juntos y aprender con compromiso, responsabilidad y propósito. La respuesta es muy sencilla, es constructivismo, orientado a contexto sociocultural. Pero también a este nivel te cuento que apoyamos este modelo centrado en ti, a través del cognitivismo. No, sencillamente nos preocupamos por tus habilidades de pensamiento, desde los mínimos niveles para lograr una adecuada atención, percepción, motivación y aprendizaje en el entorno virtual. Para luego apoyar tus competencias comunicativas, la toma de decisiones, solución de problemas, entre muchos otros. Por ello, puedes validar a través de este diagrama que nuestro modelo pedagógico centrado en el estudiante lo caracteriza. La flexibilidad, la apertura al cambio, la participación, motivación, un equilibrio entre el hacer y el ser, múltiples aprendizajes con significado, intervención, en realidad y contexto. Así como, construcción de conocimientos auténticos y que apoyan la misión institucional de formar ciudadanos íntegros, socialmente responsables, que promuevan la justicia, la equidad, el respeto por los valores humanos y que contribuyan al progreso del sector defensa y la sociedad en general. Sí, la respuesta es aún más sencilla. Contamos con ocho dimensiones. La primera, la pedagógica, se preocupa por diseñar entornos de aprendizaje que atienden a la diversidad en el aula, a través de recursos educativos, actividades de aprendizaje y medios de comunicación. Tu docente, en cada asignatura, es tu principal orientador y facilitador. Cuentas con un soporte tecnológico en plataforma de aprendizaje Moodle, así como con un soporte a través de las tecnologías de la información y la comunicación, esta dimensión comunicativa hace que cuentes con espacios de interacción permanente con todo el equipo académico-administrativo que trabaja a tu disposición y necesidades. La evaluación en este modelo piensa en ti. Por ello, tus docentes, tutores, propician espacios de autoevaluación, ya que tú eres el único que realmente sabe cuánto aprendiste. Y la co-evaluación, en la medida que tus pares y los otros estudiantes son jueces críticos reales de tus conocimientos, habilidades y competencias. Claro está que tu docente acompañará la evaluación en proceso, autorregulada y con significado. Gestionamos tus inquietudes a través de actores principales tales como El docente como agente inicial, tu director de programa, docente consejero, soporte tecnológico virtual y dinámica administrativa requerida. Asesoramos y apoyamos de forma permanente tu proceso de aprendizaje a través de orientaciones de aula, académicas o institucionales. Recuerda, tu docente en aula virtual por asignatura es el principal canalizador y mediador. Recuerda revisar el código de ética y moral, la ética del docente neogranadino y, aún más, el de honor del estudiante neogranadino. Con ello, atenderás a los acuerdos mínimos de respeto y valor en la UMNG. La Universidad Militar Nueva Granada está la presta a colaborarte desde las instancias respectivas, infraestructura física, académica, tecnológica y financiera. Tú eres nuestra razón de ser y existir. Por eso, la Facultad de Estudios a Distancia te desea éxito en todas tus labores académicas. Siempre contarás con un escenario significativo de aprendizaje en contexto y situado de acuerdo a tus necesidades. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!